Y la fiebre del fútbol se apodera de Al Rojo Vivo, lo que todos estamos esperando. Vámonos directamente al estadio del Inter de Miami, donde hoy, hoy ya se define, mi querida Jessy, ¿quién va a ser el campeón de la US Open Cup en el partidazo entre el Inter y el Houston Dynamo? Es muchísima la emoción que sentimos, incluso en el ambiente, que se va a poner Al Rojo Vivo. Y la gran pregunta es, ¿Messi jugará ya que tiene una lesión? Nuestra Azucena Cierpo está ahí, mire, porque llueve, trueno y relampaguee. Está ahí, al pie del cañón, con todos los detalles. Azu, cuéntanos. Tú lo has dicho, mi querida Jessy. Fíjense, ni las inclemencias del tiempo permitirán que la fanaticada no llegue aquí hasta la casa del Inter, en donde se celebrará precisamente este gran partido. No importa lo que pase, todos están listos para ver al astro del fútbol, a Leo Messi. Y esa precisamente es la gran expectativa. ¿Jugará o no jugará? Como saben, él le ha dado el nombre a este equipo, un equipo al que muchos consideraban como el patito feo. Sin embargo, él mismo lo ha convertido en este gran cisne, o debo decir, más bien en una garza rosada, ¿verdad? Por el color del equipo. Y bueno, por supuesto que toda la fanaticada está muy emocionada de poder llegar acá y de poder ver a Leo Messi en acción. Así es que, miren, primero que nada me gustaría que escuchen precisamente a varios de estos fanáticos que han llegado de diferentes partes del mundo. Vamos a escucharlo. Bueno, primero es un gusto, un honor. La primera vez que venimos a este estadio, que es medio de Messi ya, porque todo lo que ha hecho... Messi vino cuando estaba último y hoy está peleando la final. Tiene una final, así que estamos muy contentos, muy alegres. ¿Cómo se consigue llegar desde Argentina hasta Miami para poder ver este partido tan importante? Tiene dos P, una plata y la otra pasión. Bueno, ¿usted cree que juega o no juega el día de hoy Leo Messi? Pero por supuesto que sí, no tengo ninguna duda. Ya está calentando en el banco, ya le va a decir que sí a Martino, sí, sí. ¿Y si usted se lo encuentra de frente, qué hace? Ah, no sé. No, no sé, no sé. ¡Se desvaya, señor! ¡Se desvaya! ¿Usted desde dónde viene? ¿O de dónde es más bien? Soy de Salvador y vivo en Maryland. Ok. Viajé desde temprano para estar hoy acá. Y cuéntame la emoción de llegar a este lugar. ¿Por qué viniste a ver el partido? Bueno, primero por ver al 10 y segundo verlo campeón otra vez. Así, así en vivo y a todo color. ¿Y por qué es tan importante para ustedes la fanaticada que en este juego, pues él participe, él meta su gol? Bueno, su trayectoria, todo lo que ha demostrado, todo lo que... el ejemplo que es para los jóvenes de hoy en día, el sacrificio que le ha hecho, los logros, o sea, mucho, mucho lo que emociona a él. Oiga, ¿y es difícil llegar acá? Porque yo tengo entendido que los boletos están carísimos, ni decir la camiseta que ya ni siquiera pudimos conseguir. Sí, sí, es que es el efecto Messi. ¿Está caro comprar los boletos? Bueno, para ver a Messi, no. Y como saben, la expectativa ha sido esa precisamente si llegará a jugar, si no jugará, pues porque se había mencionado que él tenía una lección del pasado. Sin embargo, la misma página de Instagram del Inter publicó este entrenamiento en donde se le ve, pues, vigoroso, se le ve listo para este gran partido que muchos aseguran no se va a perder. Y aquí mismo se espera que llegue, pues, muchas celebridades, como ustedes saben, en el pasado, muchos de sus amigos y muchos fanáticos también muy famosos como Maluma, Shakira, Marc Anthony, Kim Kardashian y cuantos otros más, hasta el alfa, han estado aquí para acompañarlo. Y obviamente, en este día, que es uno de los más importantes, pues, es la gran final. No se espera que no lleguen, ¿verdad? Esperan que muchos vendrán a acompañarlo a pesar de esta lluvia. Les cuento como dato curioso que las camisetas, bueno, están casi inalcanzables, porque, por supuesto, como ustedes saben, él es el vendedor de camisetas más importante de la historia. Y también los boletos están subiendo de precio. Dicen que cuestan hasta 800 dólares, pero ni eso detiene a la fanaticada, chicas. Ay, mi querida Azul, y tampoco te detiene a ti. Estás ahí, en vivo, trayéndonos toda esta información cuando veas a Messi. Por favor, tú le dices que Jessy y yo le mandamos muchos saludos. Es más, todo el equipo completo. Gracias.